La verdad que estamos muy contentos del movimiento que se está dando. Ya desde hace unos cuantos años, a nivel de estudiantes de grado, en principio estamos recibiendo gente de lugares de Latinoamérica e incluso de Europa, estudiantes de Alemania, por ejemplo, que vienen a hacer algunas materias de grado aquí de intercambio. Lo mismo con estudiantes nuestros que por distintos programas de intercambio que ya están funcionando hace años y bien aceitados, están haciendo sus experiencias de formación por un cuatrimestre, por ejemplo, en alguna universidad latinoamericana. Y también, como vos mencionabas, intercambios de docentes, tantos nuestros que van a dar clases a otras universidades como docentes invitados. Ha habido hace poco una docente del Uruguay que estuvo aquí trabajando con nosotros y la cito simplemente como ejemplo porque me la acuerdo que estuvo hace poco tiempo. Y la posibilidad también que se ha dado, que es muy interesante, de hacer, digamos, pasantías de investigadores. Me parece que toda esa apertura le da a nuestra facultad mucho vuelo porque el intercambio con otras formas de trabajar, con otras realidades nacionales, bueno, enriquece. Tanto ya digo a la formación de grado como a los investigadores y docentes. En la Facultad de Psicología hace aproximadamente siete años se despertó el interés por abrir el espacio de relaciones internacionales y fortalecer todas las actividades hacia la proyección internacional de la facultad. Y bueno, desde entonces venimos trabajando por el incentivo en este sentido, tratando de promover cada vez más una facultad, digamos, abierta al mundo en unida y vuelta. Generalmente solemos recibir en la facultad bastantes pedidos de intercambio de distintos lugares de la región y otros lugares también, digamos, extrarregionales. Pero también estamos trabajando por fortalecer o ampliar la cantidad de estudiantes que desde nuestra facultad puedan tener la posibilidad de realizar un intercambio, no solo estudiantes de grado, también de posgrado y docentes e investigadores. Y ahora también la parte de gestores y la parte administrativa de la universidad. A mí me surgió la idea de hacer un intercambio siendo alumna, ya que me parecía muy importante la experiencia en el exterior y el conocimiento de otras culturas, porque estamos constantemente en intercambio con personas de otros países y está bueno también tener una idea de cómo ellos se manejan. Mi primer intercambio fue a China hace ya cuatro años. Y a mí me encantan las cosas muy distintas, entonces elegí un país realmente diferente al nuestro para poder hacer la experiencia y la verdad que fue súper fructífera, hubo un montón de desafíos, ya la barrera del lenguaje era una barrera increíble. Pero eso también es lo que te genera cierta resiliencia, cierta tolerancia a la frustración, un montón de cosas que capaz, si uno no las experimenta, nunca las aprende realmente. Y a la hora de salir al campo laboral o a enfrentar la propia vida, son muy importantes. También viajé a Chile este semestre. Mi experiencia en Chile fue una muy interesante porque yo tenía muchos prejuicios acerca de ese país y la verdad que es muy bueno estar en el lugar para poder, por un lado, generar una nueva perspectiva acerca de dónde estás y también para abrir un poco la mente a que los prejuicios son eso, son un juicio que se hace antes de conocer el lugar.